En el abismo de la humildad La humildad asume, resume y es la culminación de todas las demás virtudes y prácticas de los monjes. Juan Clímaco dice No he ayunado, no he velado, no he dormido sobre tierra. Pero me he humillado, y en poco tiempo me he salvado. Esta humildad del corazón, que es una cosa muy alta y divina, convoca a todas las demás virtudes y engendra otras todavía más perfectas. Esta humildad, que es fuente de todo conocimiento, sólo adviene como don del Espíritu, como acertadamente lo recuerda Simeón, el nuevo teólogo. Somos incapaces de ser humildes por nosotros mismos. Y sin la humildad, nadie puede estar unido al Espíritu Santo. Y el que no está unido al Espíritu por la purificación, no puede alcanzar ni la contemplación ni el conocimiento de Dios, ni puede ser instruido secretamente por las virtudes de la humildad. He aquí el círculo paradójico de la doctrina filocálica y de toda espiritualidad. Por un lado, la humildad es un don y una condición para alcanzar el conocimiento y la unión con el Espíritu de Dios. Y por otro lado, este don no se da sin nuestro trabajo de purificación. En la espiritualidad occidental, esta paradoja está perfectamente expresada en una frase atribuida a San Ignacio de Loyola «Hacer todas las cosas como si sólo dependieran de nosotros, mas sabiendo que todas dependen de Dios». En Oriente, esta aparente contradicción se aclara con la doctrina de la sinergía. La colaboración de las dos energías, la humana y la divina, la divina y la humana, tal como sucede en el misterio de la doble naturaleza de Cristo. Es decir, la acción del hombre y la acción de Dios se necesitan mutuamente. Dios lo ofrece todo, pero compete a la libertad humana acoger esta participación del Espíritu en nuestras vidas. De lo contrario, el Espíritu no puede actuar. Efectivamente, para todos los padres, la virtud está tejida de resolución y de gracia. El camino hacia el país de la humildad es el siguiente. El duelo o el conocimiento de uno mismo. El hombre se libera del círculo vicioso del amor de sí, gracias al acto de fe en Dios. He ahí el origen de su conversión, es decir, de la nueva dirección que ha emprendido con todo su ser. Y el primer peldaño con que se encuentra es el dolor del arrepentimiento. El espíritu no se puede purificar al margen de este dolor. Dicho de otro modo, por él mismo. No hay nada mejor que conocer la propia debilidad y la propia ignorancia. Nicetas tetatos abunda en este sentido. Conócete a ti mismo. Tal es la verdadera humildad, la que enseña a ser humilde interiormente, la que quebranta el corazón. Y Calixto e Ignacio Stantopolou escriben. Feliz el hombre que conoce su propia debilidad. Este conocimiento es el fundamento, la raíz, el inicio de toda bondad. En efecto, cuando se ha experimentado la propia debilidad, el alma queda protegida de toda posible vanidad, de esa vanidad que oscurece el conocimiento. Y también, el hombre que ha conseguido conocer su propia debilidad, ha alcanzado la perfección de la humildad. Así pues, la escalera del conocimiento espiritual, tiene su primer peldaño en la dura experiencia de conocerse a sí mismo, de afrontar la propia verdad, porque no podemos tener conocimiento de las cosas de Dios, si previamente no tenemos conciencia de la viga que tenemos en nuestro propio ojo. La finura de la luz divina no puede soportar la espesura de tal opacidad. La viga se disuelve por el fluir de las lágrimas. Unas lágrimas que son muy amargas al principio, pero que después se hacen sumamente dulces, como veremos a continuación. Esta conciencia de las propias faltas, de las propias miserias, crea un estado interior llamado pentós, duelo, por la filocalía. A veces también se le llama catanixis, compunción, es decir, un recogimiento del alma hecho de ternura y de dolor. Sin embargo, el término pentós aparece más frecuentemente y describe un estado más global. Además de hacer referencia a la primera etapa de la vida espiritual, la de la purificación, habla de algo que va a permanecer para siempre en el corazón del monje. La conciencia de su propia nada y de la nada del mundo. La conciencia del sufrimiento de Dios por nosotros, de nuestro sufrimiento por Él, por haber herido su amor inmensamente tierno. El hombre que se postra ante Dios de todo corazón, dice Pedro de Amaceno, buscando que únicamente se haga la voluntad de Dios, empieza a ver que sus propias faltas son numerosas, como las arenas del mar. Tal es el origen de la iluminación del alma y tal es el signo de que empieza a sanarse. A partir de entonces, simplemente, el alma se siente quebrantada y el corazón humillado, y uno mismo se considera el último de todos. Semejante percepción de uno mismo, provoca el temor de Dios, y este temor acrecienta el arrepentimiento y el deseo de observar los mandamientos. Y así, cuanto más soporta uno la muerte, por cada mandamiento que desea cumplir, tanto más crece en él el conocimiento, y tanto mejor contempla lo que se opera en él por la gracia de Cristo. Es decir, cuanto más lucha el hombre por el bien, tanto más crece su temor. Un temor que es fuente de conocimiento, ya que le hace sensible a las faltas más sutiles que antes tenía en nada, cuando estaba en las tinieblas de la ignorancia. Pero, llegado a este estado de lucidez, el temor ha alcanzado su medida perfecta. El que tiene suficiente luz para ver sus propias faltas, no cesa de lamentarse de sí mismo y de todos los hombres, y ve la inmensa paciencia de Dios y cuántas faltas hemos cometido desde el principio, pobres de nosotros, desgraciados, y que seguimos cometiendo siempre. Así, el temor comprendido como estímulo para observar los mandamientos y la virtud, es el inicio de la sabiduría, que se va transformando poco a poco en un deseo de ardiente amor de Dios. De este modo, hemos visto que tanto el duelo como el temor de Dios tienen inicialmente un lado oscuro, pero que después revelan su vertiente luminosa. Allí donde se encuentran la compunción y el duelo espiritual, allí se encuentra la iluminación divina, dice Simeón, el nuevo teólogo. Inicetas tetatos, de las lágrimas de la compunción brotarán una alegría inefable y la espiga del conocimiento. La luz de la sabiduría le iluminará y tal hombre se convertirá en un candelabro de luz eterna para orientar a los hombres. La dulzura de las lágrimas o el inicio del verdadero conocimiento. Acabamos de ver cómo el hombre recibe, a través del dolor del arrepentimiento, el conocimiento de sí mismo, un conocimiento que quebranta y ablanda su corazón. Como dice Juan Clímaco, el ayuno humilla al cuerpo, la vigilia despeja al espíritu, la exiquía conduce al duelo, el duelo bautiza al hombre, purifica el alma y le libera del pecado. El corazón se convierte entonces en un torrente de lágrimas que diluye la opacidad de la mirada y la abre a las contemplaciones espirituales. Las lágrimas, al igual que el duelo y el temor de Dios, también tienen un lado amargo y un lado dulce y luminoso. Por el primero se purifican los pecados, por el segundo se produce la iluminación. Dicho por Simeón, el nuevo teólogo, Aquel que no se ha evadido ni ha huido de la pena que engendra el temor del castigo eterno, verá huir lejos de sí el temor que le atormentaba y la pena se transformará en alegría y brotará de él una fuente de lágrimas que se esparcirán de manera sensible, como un río inagotable. Y su espíritu estará habitado por la serenidad, la dulzura, una inefable suavidad, como también por el coraje y la libertad. Todo ello es imposible para los novicios. Sólo es propio de los que están a mitad del camino. En cuanto a los que alcanzan la perfección, esta fuente interior se convierte en luz a partir del momento en que, de repente, sus corazones se ven cambiados y transformados. El monje activo bebe durante su oración del agua de la compunción. Pero el monje contemplativo se embriaga de la mejor de las copas. El primero ama la sabiduría en las cosas de la naturaleza. El segundo se ignora a sí mismo durante la oración. Como veremos, los padres establecen una neta distinción entre el conocimiento de los seres visibles y el conocimiento de los seres espirituales. Mientras brotan las lágrimas amargas, dice Pedro de Amaceno, lo que se abre es el ojo izquierdo, es decir, la capacidad para ver las cosas del mundo sin ser cegado por las pasiones, sin ser atrapado por la belleza de las formas exteriores. Cuando brotan las lágrimas dulces, entonces se abre el ojo derecho, es decir, la visión de las criaturas espirituales, el conocimiento de las potestades celestes y de los misterios de Dios. En medio de todas esas lágrimas, el espíritu empieza a recibir la pureza y vuelve a su primer estado, es decir, al conocimiento natural que tenía antes de perderlo a causa de su amor por las pasiones. Este conocimiento es llamado reflexión por algunos, porque el espíritu ve las cosas tal como son en su propia naturaleza. Otros lo llaman clarividencia, ya que empiezan a conocerse en parte los misterios ocultos, es decir, el proyecto de Dios contenido en las santas escrituras y en toda criatura. Esta clarividencia es natural, viene de la pureza del espíritu. Más allá de este segundo grado de conocimiento, las lágrimas abren todavía a un tercer nivel de conocimiento, la pleroforía, que consiste en un estado de plenitud y de certeza de estar en plena comunión con Dios, de estar permanentemente unido a Él, como un anticipo del estado que los bienaventurados gozan tras la muerte. Se trata de un fenómeno místico que los padres tienen en gran estima. Diádoco, obispo de Fotiche, dice en una de las pocas confidencias personales que encontramos en toda la filocalía. Yo deseaba conocer la experiencia del amor de Dios y el buen Dios me la ha concedido, dándome a sentir profundamente este amor y concediéndome una plena certeza. Y he experimentado de tal modo esta energía que mi alma, con una alegría y un amor indecibles, quería ardientemente salir del cuerpo e irse con el Señor y estaba como ausente en esta vida pasajera. Y, teognosto, si te aplicas a la oración pura que une inmaterialmente al espíritu inmaterial con Dios y consigues ver como ante un espejo el estado que te espera después de la vida terrena, sepas que has recibido la primicia del Espíritu y que tienes en ti el reino de los cielos que tú percibes con toda certeza. Inicetas tetatos Cuando el alma está lavada por las lágrimas, endulzada por el sabor de la compunción, iluminada por la luz del espíritu, entonces se siente y se sabe unida al verbo. Diádoco Nada liga más al hombre con Dios que la oración pura e inmaterial. Diádoco defiende con contundencia la veracidad y la importancia de esta certeza interior para los que avanzan en la vida espiritual. El espíritu, cuando empieza a recibir con frecuencia la energía de la luz divina, se hace todo él transparente hasta el punto de ver plenamente su propia luz. La única meta de la vida ascética es llegar a amar a Dios con una total percepción y con una total certeza del corazón. Es decir, con la totalidad de nuestra alma, con la totalidad de nuestro corazón y con la totalidad de nuestro pensamiento. El que es llevado hasta este extremo por la gracia de Dios está ausente del mundo aunque continúe en el mundo. Esta certeza de sentirse unido a Dios no crea un sentimiento de posesión sino todo lo contrario. Abre a la máxima gratitud porque se percibe como un don inmerecido. Los santos, dice San Doroteo, cuanto más se aproximan a Dios, tanto más pecadores se sienten. Un don que es dado a aquellos que, habiéndose dejado llevar por el fluir de las lágrimas, han descendido hasta lo más bajo, allá donde las aguas entran en reposo. El que a través de las profundidades de la humildad y de la compunción ha alcanzado este grado, la plena certeza de que su ser está en Dios ha penetrado el tercer cielo en el libro de la teología dice de nuevo Nicetas Tetatos. Y Teognosto la plena certeza viene de una extrema humildad y de la gracia de Dios en los que son totalmente impasibles. Las lágrimas conducen a la humildad y el desbordamiento de la humildad inunda de dulcísimas lágrimas estando como está el corazón todo él consumido por el amor de Dios. Es en esta humildad honda del corazón donde tales hombres descubren su verdadera morada y permanecen para siempre en ella fluyendo de ellos ríos de una dulzura inefable. En el país de los más pequeños la puerta de la transparencia de entre todos los monjes orientales es San Isaac el Sirio ermitaño del siglo VII el que ha escrito las páginas más bellas sobre la humildad. Siendo obispo de Nínive de ahí que también se le conozca como Isaac de Nínive dejó su sede episcopal para entregarse por completo al silencio y la oración. Sus escritos no están explícitamente recogidos en la filocalía porque ya estaban difundidos por los monasterios de Oriente dado que es junto con San Juan Clímaco el autor más amado leído y más respetado en el mundo ortodoxo tal como los muestran las frecuentes citas que hacen de ellos los autores filocálicos. Aquí nos permitiremos incorporar algunos fragmentos no citados por ninguno de ellos. Escribe San Isaac Oh tú el más pequeño de los hombres ¿quieres encontrar la vida? Conserva en ti la fe y la humildad y encontrarás en ellas la compasión el socorro Dios te hablará al corazón y encontrarás a aquel que te protege y que habita secreta pero visiblemente junto a ti. La humildad de corazón hecha de transparencia y de pureza se revela como la puerta del conocimiento. Los misterios se revelan a los humildes. Allí donde crece la humildad todo se cubre de la gloria de Dios dice San Juan Crisóstomo ya que el Espíritu Santo habita en los humildes. Y Marcos el aceta dice la boca del humilde proclama la verdad. Esta humildad es también dulzura y mansedumbre ya que la dulzura es la materia misma de la humildad tal como dice Pedro de Amaceno y tal como acabamos de ver el que es manso según Dios es más sabio que los sabios y el que es humilde de corazón es más poderoso que los poderosos a partir del momento en que lleva el yugo de Cristo con conocimiento de causa. También Máximo el Confesor habla de esta conjunción de humildad y dulzura. La reunión perfecta de la humildad y la dulzura de corazón manifiesta al hombre perfecto creado a imagen de Cristo. En efecto todo hombre que es humilde es también absolutamente manso y dulce y todo hombre dulce es absolutamente humilde. Es humilde porque sabe lo que le ha sido prestado y es dulce porque sabe utilizar las capacidades de la naturaleza que le han sido dadas. No es casual que Jesús prometa a los mansos la tierra en heredad es decir la tierra del corazón la tierra del conocimiento verdadero. También es prometido así en el Antiguo Testamento Dios dirige a los dulces en la justicia y enseña a los mansos sus caminos. Los misterios serán revelados a los mansos y dulces versículos frecuentemente citados en la filocalía. y así lo expresa San Isaac el sirio nadie puede llegar a odiar verdaderamente al que es humilde ni herirlo con sus palabras ni despreciarlo porque su maestro le ama y es amado por todos. el humilde ama a todos los seres y todos los seres le aman a él. Todos le desean por donde quiera que pase todos le miran como un ángel de luz y le honran. Si habla el sabio y el doctor se callan porque también ellos quieren oír hablar al humilde. todos están atentos a las palabras que salen de su boca todos los ojos están vueltos hacia él y cada uno espera sus palabras como palabras venidas de Dios. Su concisión vale más que todas las palabras rebuscadas de los sofistas. sus palabras son para el oído de los sabios más dulces que la cera y la miel en la boca. Todos consideran sus palabras como venidas de Dios aunque sean las de un hombre simple e ignorante y aunque tenga un aspecto ordinario y despreciable. pero ¿de dónde viene este conocimiento esta sabiduría? ¿Por qué el más bajo el más humilde de los lugares es por excelencia el lugar del conocimiento y de la revelación de Dios? Responder a esta pregunta es la clave de nuestro libro. La humildad no consiste en acusarse ni en despreciarse a sí mismo sino que es la total receptividad a la gracia de Dios. El conocimiento viene pues del agradecimiento. La gracia se posa sobre el corazón del que permanece en acción de gracias dicen Calixto e Ignacio Santo Poloi. El espíritu entra así en un movimiento paradójico opuesto al del cuerpo porque el cuerpo para recibir más debe crecer más. mientras que el espíritu cuanto más se recoge en el interior de sí mismo cuanto más se empequeñece tanto más se dispone a acogerlo todo. Se trata de la paradoja del reino de Dios la paradoja del evangelio. Nuestro Dios se revela a los pequeños esto fue lo que hizo estremecer de alegría a Jesús te bendigo padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y a los inteligentes y las has revelado a los más pequeños si padre así has querido disponerlo según tu voluntad el padre lo ha dejado todo en mis manos y nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo quiere revelárselo cuanto más nos disminuimos tanto más puede Dios revelarse porque dejamos espacio en nuestro interior para acogerlo esta es mi alegría y mi alegría es perfecta conviene que él crezca y que yo disminuya había dicho ya Juan el bautista hace casi dos mil años y así empequeñecidos podemos entrar en el reino de los cielos que está dentro de nosotros en nuestro corazón habiendo pasado por aquella puerta estrecha que ya no es estrecha gracias a nuestra disminución hacerse más pequeño significa también hacerse más pobre es decir desprenderse de todo cuanto obstaculiza la comunicación con Dios hay que estar preparado para recibir en el corazón las huellas que deja el conocimiento divino hay que estar preparado decíamos para recibir en el corazón las huellas que deja el conocimiento es imposible escribir sobre la cera si antes no se han borrado los signos que estaban inscritos dice el Abba Filemón Máximo el confesor por su parte añade más concisamente el alma recibe el conocimiento de Dios según el grado de purificación de su espíritu y Pedro Damaceno citando a Juan Damaceno explica purificándose a sí mismo en la medida en que le es posible el hombre se esfuerza por dejar un espacio en su interior a aquel que él desea y entonces Dios encontrando el lugar entra y permanece en él y permaneciendo en él guarda su casa y le empieza a iluminar el que es iluminado de este modo conoce y conociendo es a su vez conocido ante este abismo de luz que viene de Dios el hombre se sumerge en otro abismo el abismo de la humildad el de esa humildad tan honda que es un don sobrenatural dice Gregorio del Sinaí pocos son los que conocen la verdadera humildad por experiencia y por ciencia la humildad no habla de sí misma ni se hace a sí misma el que es humilde no es humilde porque se esfuerce en despreciarse a sí mismo sino que la humildad es ante todo una gracia y un don de lo alto y San Gregorio de Niza el incrédulo no puede adquirirla no es que esa humildad sea contra natura sino que es sobrenatural eso en cuanto a nosotros en cuanto a Dios esta humildad no sobrepasa su naturaleza sino que le es natural cuanto más se adentra uno en esta humildad tanta más luz recibe el corazón y recibiendo más luz el corazón se hace todavía más humilde viniendo y reviniendo sobre sí misma el alma recorre una especie de círculo divino elevándose por medio de la humildad de la simplicidad y de la fe contempla la verdad y contemplando la verdad el alma se hace cada vez más simple en su fe y más humilde es ante la luz que recibe y así este círculo se ahonda sin cesar esta luz revela todos los órdenes de la creación tanto del espacio como del tiempo el don de profecía es concedido al más humilde de los hombres dice Simeón el nuevo teólogo sin duda por propia experiencia y Gregorio del Sinaí añade la suprema humildad dada por Dios es la potencia divina que actúa en todo y que lo crea todo gracias a ella uno se ve constantemente como el instrumento de Dios que cumple sus maravillas porque en último término la humildad es lo que más nos asemeja a Dios y así mismo lo dice San Isaac la humildad es el adorno de Dios haciéndose hombre el verbo de Dios la revistió por eso el que se cubre con el mismo vestido con que se vistió el creador está revestido de Cristo mismo y cuando la creación ve a un hombre vestido con la misma humildad y silencio de su maestro y creador lo venera y lo honra como a él porque ¿qué criatura no se deja enternecer en presencia de un hombre humilde antes de que la gloria de la humildad se revelara a todos gracias a la encarnación de Dios rechazábamos esta visión tan repleta de santidad pero ahora su grandeza es manifiesta a los ojos del mundo y a través del hombre humilde le es dada a la creación la visión de su creador por eso el humilde aunque esté despojado de todo no es despreciado por nadie ni siquiera por los enemigos de la verdad el que ha tomado consigo la humildad es venerado en ella como si llevara una corona y estuviera vestido de púrpura esta es la humildad que abre los caminos del corazón y sumerge al hombre en las profundidades del espíritu allí donde ese abismo de humildad se encuentra con el otro abismo más hondo aún del amor humilde de nuestro Dios este texto fue leído del libro conocimiento espiritual en la filocalía de Javier Meloni de Javier Meloni